Muy buenas a todos, aquí Krustaz con K mayúscula en un nuevo vídeo de WWE Supercard. Un vídeo que, bueno, es especial, ¿no? Va a ser un vídeo diferente, pero no, así que vayamos a cerrar porque vayamos a hablar de ello. Lo primero y lo más importante es que lo primero que vamos a hacer va a ser sacar a la Sasa Banks del Ring Domination en un minuto, cuando tenga la partida, porque no la tengo. A ver si saliendo y entrando del juego la tengo. Aún juraría que sí. Vale, me damos con un fail, chicos. Bien, bien, me gusta. No, yo tenía pensado... Nada, nada, pues esperamos 40 segundos. Yo tenía pensado que cuando entrase al juego iba a tener la vida. Pero bueno, no la tenemos, no pasa nada. Podemos ver mi bonito perfil. Y no, vamos allá a ver lo que nos han dado por el día 15, que es esto. Que hoy, por ser el decimoquinto día que iniciamos sesión en el juego, nos daban 100 créditos. Y este reverso de New Day, que como podéis ver, ya tengo. No me lo he puesto porque no me gusta. Prefiero ponerme en reversos más exclusivos o más difíciles de conseguir, como este de King of the Rings, que se conseguía ganando dos King of the Rings. O... 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 O seguimos buscando el de Velvet in Dream, también muy bonito y muy exclusivo. O los de las temporadas, este no, pero... El de las temporadas 4, 3 y 2, que si no las has jugado no tienes estos... Estos reversos. Bueno, ahora sí, tenemos la vida por Sasha Banks. Como podéis ver, jugamos combate por el título. No me he metido créditos, ya sabéis que yo no juego con créditos a no ser quizá un evento. The Last Man Standing of Clash of Champions. Y vamos a ver si podéis ganar aquí a nuestro rival Witty. Y yo, como podéis ver, estoy jugando con mi mazo normal. No me pongo ninguna carta por debajo de mi nivel ni nada. Simplemente una carta, las cartas que me recomiendan, mis cartas más fuertes y ya está. ¿Por qué? Porque podéis ver, incluso Druma Kentair siendo Druselmenia 36, gana cartas elementales básicas con una mejora. O sea, de hecho podéis ver que le gana en 3 de las 4 características. Así que genial. O sea, es que... Es un gusto jugar con estos mazos ya de nivel altillo. Sí, ahora va a perder con Rey, pero yo por lo menos ya me he asegurado un Bobby Lashley. Así que bien, bien, bien. Ahora ponemos aquí a Xavier Boots. Y... A Wimboway. No, lo que vamos a hacer es... Ay, me ha jodido ese Keith Lee, ¿eh? Me ha fastidiado, ¿eh? Me ha fastidiado. ¿Nos la jugamos? Bueno, vamos a jugárnosla. Es que pueden meter un Batista, vale, bien, bien. No han metido Batista, no han metido Batista, bien, bien. Pues ganamos fácil, 5-4, podéis ver. Y vamos a sacarnos a Sasha Banks. Que como podéis... A ver si encontramos piezas, efectivamente. Como ya sabéis, hasta que no acabe el evento, a no ser que te la saques con la mejora heroica, claro. No la podemos hacer pro, con lo cual no vamos a poder hacer la pro en este vídeo. Si os lo preguntáis, no me ha tocado ningún reset en este evento. Lo cual me ha sorprendido. A no ser que, claro, que me toque ahora. Pero me ha sorprendido porque... De normal, a ver, son 36... Espera, vamos a dejar la última pieza. Son 36 resets por carta, con lo cual me habré sacado un 108 cartas por encima de la categoría titán. Y no me han dado ningún reset, extraño. Pero bueno, aquí está la última pieza de Sasha Banks. ¿Y cuál es la que hay? ¿Reset? ¿O no? No lo sabemos. Pues no, no hay reset. Pero si hay Sasha Banks, que con la que ya tenemos vamos a hacer pro. Y no, no voy a jugar el modo heroico. Pero para el que no se lo pregunte, la carta de WrestleMania 36 de mujeres no sé quién es. Pero la elemental sé que es Bailey. Y a pesar de que la tengo pro, como podéis ver aquí... Aquí. Y la pudiera fortalecer. No voy a ir a por ella porque... Paso. Me da pereza. Y mirad que mañana domingo podría jugar... En blambo de sacarme las dos cartas. Pero me da mucha pereza, en serio. Y luego aquí tenemos una carta... Royal Rumble de edición extreme, que es Alexa Bliss. Luego tenemos una carta de verano en Vanguardia, que es Charlotte Flair. Una carta de fusión primitiva, que creo que es Tegan Nox. Una pesadilla de fusiones, que es Liv Morgan. Una SummerSlam 19 de fusiones, que creo que es Ember Moon. O Natalia... No, es Natalia, es Natalia, perdón. Y luego una de fusiones Cataclismo, que ahí ya no sé quién es. Tendría que verlo. Vayamos a verlo. Cataclismo, aquí está la categoría. Es que no me acuerdo que esa era la chica de fusiones Cataclismo. Eiyo Sirai. Sí, era Eiyo Sirai. Bueno, con ya esto de Sasa Banks y tal, aquí la podéis ver bloqueada y tal. Con ya eso de Sasa Banks vamos a lo importante del vídeo. Que es este paquete gratuito que nos da el juego. Algunos se los preguntaréis, ¿por qué? Porque no nos dan un paquete gratuito. Si Cat Daddy, 2K, Supercard, son unos ratillas que hace mucho que no nos dan algo interesante gratis. O sea, no me refiero a bonus diario de conectarte o cosas así. Sino que la tienda tenga un paquete gratis que merezca la pena. Que no digo que este merezca la pena, pero este es especial. Pues básicamente porque ayer 14 de agosto, W Supercard, el juego, cumplía 6 años. Era su sexto aniversario. Y voy a contaroslo. Yo grabé un vídeo, o estaba grabando un vídeo, de Supercard. En el que básicamente yo enseñaba cartas de la temporada 2, que es cuando yo empecé. Y os mostraba cartas que a mí me marcaron la temporada 2, porque las guardaba, porque eran especiales. Y cuando no voy a decir que estaba acabando el vídeo, pero sí que ya llevaba bastante de vídeo, o sea, estamos hablando que ya llevaba 20 minutos. Sin querer, acabé la grabación, o sea, no es que la pausé, no, no, la acabé por completo. Y entonces, después de que me dolió la garganta y tal, dije, paso de volver a grabar el vídeo. Y entonces fue un poco fail. Pero, también me vino bien no grabar el vídeo, porque cuando yo estaba grabando el vídeo, este paquete no estaba. O sea, este paquete no lo pusieron a las 9 de la noche, lo pusieron a las 11 por ahí. Y os preguntaréis qué contiene el paquete, ya muchos lo habréis visto. Y podéis ver que tiene una carta de cada temporada de Supercard. O sea, podéis ver aquí, temporada 6, una carta desde Elemental hasta Pesadilla. Bien. Temporada 5, una carta desde Summerland 19 hasta Gótica. Bien. Temporada 4, una carta desde Summerland 18 hasta Bestia. Bien. Y aquí ya empieza lo retro, ¿no? Ya lo antiguo, lo que ya teóricamente no se puede conseguir. Una carta desde Summerland 17 a Fortalecida. Haciendo referencia a la temporada 3. Que el año pasado, en la temporada pasada, eran las cartas que tocaban, pues, comunes. Ahora lo que ahora vendría a ser Bestia, Monstruo y Titán. Puertas eran las que tocaban, pero ya no, con lo cual ya son cartas retro. Una carta desde Summerland básica a común de la temporada 2. Esto ya sí que es retro, retro. O sea, esto hace ya por lo menos dos años. O sea, desde la temporada 4 que no tocan estas cartas. Y ya sí que sí, lo más retro de todo. Y lo que a mí más me interesa y me emociona, perdón. Una carta desde WrestleMania a común de la temporada 1. Para el que no lo sepa, yo no jugué la temporada 1. Y esto lo expliqué en el vídeo que grabé ayer, pero que no... Que hice un fail. Pero yo empecé a jugar en la temporada 2. Con lo cual, desde temporada 2 hasta temporada 5, digamos. No hay nada que me interese, porque son cartas básicas. Temporada 6, si me toca una elemental de hombre o mujer, me viene bien. Y si es una mujer, la SMA 36 también me viene bien. Si no, no me sirve de absolutamente nada. Y las de la temporada 1, pues como tengo algunas, pero no muchas. Sí que me interesaría conseguir algunas cartas. O sea, por ejemplo, estoy hablando de el Seamus épica. Que tiene el título de Estados Unidos. O a lo mejor así alguna carta. Pero ya es cartas que no tengo en su mayoría. Con lo cual me interesa. Tampoco os esperéis que os toque una elemental ni nada. O sea, yo no vengo aquí buscando una elemental. Y espero que vosotros tampoco. Así que yo espero cartas que yo me toque. Por ejemplo, voy a decir AJ Styles Definitiva. Y a mí me vengan recuerdos de la temporada 3. Sin más dilación, que se acaba el paquete de la tienda. Que le quedan 5 minutos. Vamos a abrirlo. A ver qué nos sacamos. Oh, qué bonito. Tengo que hacer a esto una captura. Lo siento, chicos. Tengo que hacerle una captura. Porque esto me emociona mucho, de verdad. Yo que llevo jugando a Super Kars 5 años. Me emociona mucho. Primera carta que nos dan. Dakota Kai Neon. Dakota Kai Neon. Esto a mí no me dice nada. Lo siento. Dakota Kai me gusta. Pero Dakota Kai Neon no me dice nada. Infrecuente de la temporada 1. Y tenemos al Capitán Carisma Christian. Esto sí me gusta. Creo que yo de Christian tendría alguna carta. Pero no tendría muchas. Y a mí esta carta me gusta por lo que estoy viendo. Con lo cual, oye. Yo ya me voy contento. Roman Reigns Definitiva. Esto me trae buenos recuerdos. Porque lo voy a contar. Cuando salió un Morning The Bank. No sé. No sé. Qué cartas eran especiales. Creo que eran Charlotte Flair. Y Bruno Stroman de Roadblock. Creo que sí. Creo que sí. Pues yo. En vez de canjear por una de las cartas del Morning The Bank. Cangé por Roman Reigns. Porque yo quería a Roman Reigns. Y Definitiva en ese entonces era la categoría máxima. Pues canje por Roman Reigns y le hice, bro. Así porque sí. Además la imagen, oye. Está muy chula. Y Roman Reigns junto a Randy Orton. Era la carta principal de la temporada 3. Que era el enfrentamiento de marcas entre Raw y SmackDown. La otra cara era Randy Orton. Y encima es una carta, como ya he dicho, que está súper chula. Con lo cual, contento. Goliath. Alexa Bliss. Sinceramente no me dice nada. Porque estas son cartas que te voy a tocar actualmente. Vayamos a la superviviente que es Charlotte Flair. Esto también me dice mucho. Creo que de hecho. Esta carta, lo voy a ver ahora. La tengo, o sea. La tengo en mi colección de cartas. No en el catálogo. Sino en las cartas que tienes tú. Y no sé si la tengo hecha pro o no. Si no la tengo hecha pro, le subo los niveles y la hago pro de oro. Y si no, pues nada. Y como carta más baja del tier que me ha tocado mala suerte. Pero bueno. Una pesadilla de... Bobby Lashley. Bueno, que no dice nada. Bueno, bueno. Muy contento. Mira, Charlotte Flair. Si no la... Si la tengo en mis cartas, la hago pro. Porque podéis ver que ya no la tengo. Muy contento. Muy... Me he emocionado. Veo todas estas cartas. Y literalmente yo he pasado por todas estas categorías. Menos la común esta. El temporada 1 no he jugado. Y joder. Me vienen recuerdos de todas. De cuando estaba en Superviviente. De cuando estaba en Definitiva. De cuando estuve en Goliath. Que ahí tengo muy buenas anécdotas. De cuando llegué a Neon. Y ahí prácticamente para mí fue un punto de inflexión en Supercard. Y pesadilla que es cuando ya... Era... Yo me consideraba... No me consideraba ni me considero. Pero ya un jugador... Más serio, ¿no? Joder. Que recuerdo. De verdad a este le voy a hacer una captura. Porque... Yo me pongo muy... Muy nostálgico con esto. De verdad. Me emociona mucho. Me han dado estrellas del catálogo. Podéis ver. No tenía Christian y tal. A ver. Si que es verdad que el paquete no se lo han currado mucho. Porque podían haberte dado más cartas. Pero bueno. A mí... Oye. Me emociona. Y estoy contento, ¿no? Por haberme sacado... Por ejemplo, a este Christian. Podéis ver que, por ejemplo, este Jimmy Uso... Este Triple H, por ejemplo, lo saqué. Del paquete Triple H que me compré hace un tiempo. Que valía 100 créditos. Pues este Jimmy Uso, por ejemplo, no es de la temporada 1 tampoco. Ni el Triple H. Sino que me los han ido dando cuando daban cartas antiguas. Voy a ver si la Charlotte Flair está aquí. Ah, pues no la tengo. F en el chat, chicos. F en el chat. Solo tengo... Uy, fuera. Fail. Solo tengo esta. Bueno, no la daré de alimentar, creo. O sea, sinceramente. ¿Y qué me habían dado aquí en temporada 3? Ah, el Roman Reigns. Este... Este sí que lo voy a... Lo voy a tirar porque podéis ver. Tengo ese Roman Reigns en producto todavía. Lo guardo. Con lo cual eso... O sea, este Roman Reigns... Si se pudiera fortalecer, lo fortalecería. O sea, no se puede, ¿no? No, no se puede. Ah, una pena, una pena. Bueno, lo tiramos y ya está. Qué recuerdos, qué recuerdos, qué recuerdos de todo, de verdad, eh. Qué bonito Supercard, qué bonito. Cuatro años ya, eh. Hacen de este juego a puñetero, eh. Cuatro años, cuatro años. Bueno, decir que... Que he hecho... Que no sé si lo han tenido en el último vídeo, ¿no? Pero vamos, que hice... Hice pruebas a Xavier Woods, por ejemplo. Si no lo había dicho. A Seth Rollins y a otras cartas, ¿no? Y... Bueno, sí. Recuerdo que sí lo había dicho. Nada, nada. Entonces, no digo nada. Me callo. No pasa nada. No he dicho nada, ¿vale? Vale, no he dicho nada. Eh... Supercard también ha dicho... Y voy a dejaros con esto un momento. Podéis ver que tengo 500 créditos, que es el máximo. Que no podré recaudar más. Supercard ayer subió un tuit. Porque a mí me pareció raro. Porque ayer en Twitter, Supercard... La cuenta de Twitter no dijo nada del aniversario. Hasta ya entrada a la tarde-noche, eh. O sea, rollo 7, 8 de la tarde. Hasta entonces, Supercard no dijo nada del aniversario. Y ya dijo eso, ¿no? Que eran 6 años, ¿no? Su aniversario y tal. Que, ojo, es importante, ¿eh? Un juego de móvil de WWE, 6 años. Es cuidado, ¿eh? O sea, me dicen... Uno que hay ahora de carreras... Champions y otros juegos no han durado tanto. Con lo cual, Supercard, ojo, felicidades. Pues subieron eso, ¿no? Que era su sexto aniversario. Y luego dijeron... Dijeron cosillas, ¿eh? Dijeron que la semana que entra ahora... El domingo, ¿no? Pero el lunes, van a tener un... Teen Rock to Glory de The Rock. Que a mí, para que lo sepáis, me hace pro también. ¿Dónde está The Rock? Aquí está, me hace pro. Con lo cual, oye, tendré... Exactamente... Vamos a verlo cuántas cartas tendría. Tendría... Pues aquí, donde está Big Show, Alan Coliria de The Rock. Tendría ya 13 cartas con fuerza elemental. Por lo que, si estaríamos hablando que acabamos categoría elemental muy fuerte. Acabando mejor que en WrestleMania, ¿eh? Pues dijo eso, que Teen Rock to Glory de The Rock. Que se vendrían las nuevas cartas del New Day. Y que, como sabéis, ha acabado con una década. Incluso un Xavier Wood. Y no se sabe cómo van a ser estas cartas del New Day. Si van a ser otra vez de fusiones. Si van a ser, a lo mejor, de Bounty Breaker. Que es lo que pienso yo. O algo así. Dijeron... También... Que iban a llegar nuevas cartas. Y dijeron algo de naranja y azul. Algo así. Que claramente, naranja y azul. Y nuevas cartas en lo que llevamos diciendo ya una semanita o dos. Summerland 2020 entra la semana que viene. Con lo cual, acabamos categoría elemental. Que es algo que está bien siempre. Pero, como ya sabéis, a mí las categorías se me hacen muy cortas. Y deberían durar más. Pero mejor estructuradas. Así que, nada más. Con... Las Asha Banks. Que hemos sacado. Vamos a dejar... El vídeo. Aquí la tenéis. Nos vemos en el próximo vídeo. Que... No sé si será... Mostrando el Team Raptor Lord y de The Rock. Probablemente sea ese. A lo mejor, si... Si estoy motivado y tal. Acabo el Paper Mario. Y es el vídeo tan prometido de Paper Mario. Que no me olvido del Paper Mario. Lo que me lo estoy pasando. Todavía me lo estoy pasando. Me gusta disfrutar los juegos. Y si no es del Paper Mario. Y no es de Team Raptor Glory. Va a ser de la categoría SummerSlam 2020. Que ya habrá enterado. Y haremos un pack opening. Con los 500 tickets. Que está muy bien. Esta vez, lo siento. No he podido sacarme recompensa de escaleras. Y encima era una chica. Que es lo que más me fastidia, ¿no? No, este no es. Perdón. Es este. Era una chica. No me la voy a poder sacar. Una pena. Ya lo tendréis que dejar para la temporada 7. Y también haremos pack opening con puntos de liga. De estos. Que hariremos como hacemos siempre, ¿no? Hasta que me queden 20.000 puntos. Que serán unos 14.000. Lo que nos dará unos 7 sobres de PvP. A no ser, claro. Bueno, no. Iba a decir que... Sí, bueno, sí. A no ser que metan las cartas estas que dijeron especiales y tal en las tiendas. Que a lo mejor lo hacen. Entonces, si veo que son cartas que me interesan y tal. En el vídeo os mostraré como las canjeo. Y los puntos de Team Battleground, pues igual. Han dicho que van a meter cartas de estas especiales. Así que también tendremos el máximo de puntos de Team Battleground posibles para gastar ahí. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.